El FC Barcelona descarta participar en la puja por Joshua Kimmich, centrocampista del Bayern Múnich, a pesar de su interés en el jugador. El Manchester City se posiciona como favorito para fichar a Kimmich en caso de que no se llegue a un acuerdo de renovación con el club alemán. Aunque el Barça ha estado informado de los movimientos del jugador, las cifras de una posible venta por parte del Bayern superan las posibilidades económicas del club catalán. Mientras tanto, el City está dispuesto a realizar una oferta a la baja en caso de que Kimmich no renueve su contrato, aunque aún no ha tomado medidas concretas, esperando la decisión final del futbolista, quien tomará una decisión en el verano. A pesar de que el Barça busca un centrocampista de alto nivel, tanto Kimmich como Subimendi se consideran opciones complicadas y el club catalán explorará otras alternativas para reforzar la posición. El Real Madrid tiene como objetivo principal reforzar su plantilla para la próxima temporada con Kylian Mbappé, quien ha estado libre para negociar su futuro desde el primero de enero. Sin embargo, la espera del club madridista tiene fecha de caducidad hasta el 15 de enero, y las indecisiones de Mbappé sobre su futuro podrían llevar al club a virar hacia Erling Haaland en caso de una respuesta negativa. A pesar de que el contrato de Haaland con el Manchester City termina en 2027, su cláusula de salida para un club extranjero, especialmente el Real Madrid, es razonable, cercana a los 100 millones de euros. Este descubrimiento ha llevado a especulaciones de que el Real Madrid podría considerar fichar tanto a Mbappé como a Haaland, dada la solvencia económica del club. En caso de no fichar a Haaland en 2024, el plan B sería considerar su contratación en 2025, permitiendo la posibilidad de incorporar al joven brasileño Hendrik en la delantera. Por otro lado la incertidumbre sobre el futuro de Kylian Mbappé persiste, ya que, a pesar de su libertad para negociar con cualquier equipo, incluido el PSG, el jugador no ha revelado detalles. Aunque informes sugieren su inclinación hacia una aventura en la Premier League en lugar de aceptar la oferta del Real Madrid. Según The Times, a pesar de las negociaciones en curso entre el Real Madrid y Mbappé, el jugador estaría considerando ofertas de la Premier League en lugar de unirse al club español, desmintiendo los informes anteriores que lo vinculaban al PSG. Aunque se rumorea un acuerdo verbal entre Mbappé y el Real Madrid, aún falta la firma del jugador, y no hay confirmación oficial por parte del club madrileño. La novela sobre el destino de Mbappé continúa sin un desenlace definitivo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita, para estar atento a todas las noticias deportivas del momento, y de paso ayudarnos a crecer, nosotros nos vemos, en una próxima edición. Gracias. 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 Gracias.